Hoy también hablan ellos enく част�alfos, hemos proponido… Hoy, los estudiantes-dúfos tendrían pero enilla comunidades. Muy se me ha enseñado y aprendimos a hacer esto, y ahora está en un poco unpredictable. H glyón es sono! El co-director general del Instituto de Lengua y Cultura de Aymara del Instituto de Lengue y Cultura. Bienvenido a nuestro programa. Muchísimas gracias, hermana. Un saludo a todos los televidentes. En mi idioma, un saludo a todos los Sí, estamos justamente realizando varias actividades dentro del instituto. Justamente este pasado miércoles hemos tenido la certificación a los hablantes de la lengua machajuyay. La lengua machajuyay de los callahuayas siempre ha sido catalogada como un idioma secreto de los incas. Así lo han descrito los autores, los científicos. Pero ahora nosotros estamos en ese proceso de revitalización, de recuperación, de fortalecimiento, todo eso. Y también en la transmisión, fortaleciendo la transmisión intergeneracional de padres e hijos. Y también se está conformando nidos bilingües, comunarios y también familiares en las comunidades donde se habla, donde se practica la lengua machajuyay. ¿A cuántos hablantes se ha certificado? A 23. Este pasado miércoles a 23 hablantes. Sí, en la en Hatunay y Uchari, provincia de Bautista Saavedra, municipio de Ucharazán. Y hasta el momento, alrededor de cuántos en general, cuántos hablantes del idioma callahuay ya tenemos. En las investigaciones previas, donde se ha percatado, tenemos más o menos unos 500 hablantes de la lengua machajuyay. Machajuyay es la lengua materna de la nación callahuaya. Tenemos, la nación callahuaya es diverso en su lenguaje. Hablamos el quechua como una lengua más común, que predomina en un 80%. Después hablamos también aymara, hay un sector aymara, sector altura. Y el lengua machajuyay es netamente de los practicantes de la medicina herbolaria, de los médicos que transportaban. Y la manera de aprender esta lengua es también en el proceso de viaje. Cuando digamos un niño cuando ya tiene 8, 10 años ya va viajando con el papá, con el tío, con el abuelo, en las prácticas medicinales, ahí uno va aprendiendo esta lengua. No es tanto como la lengua materna, digamos, si es como la lengua... Como la lengua de los... de los médicos de los médicos callaguayas. Qué interesante. Por otro lado, Gilata, los nidos lingüísticos, qué interesante. ¿Cómo esto, cómo se va trabajando en el proceso de estos nidos lingüísticos? Este es un programa para las 37 naciones que viene con el apoyo de UNICEF y nosotros como Nación Callaguaya también estamos optando por este programa de los nidos donde se tiene que fortalecer en las familias que tienen niños menores de 4 años, pero también habíamos dicho nosotros tiene que ver niños por lo menos menores de 8 años. Entonces se está conformando en las comunidades nidos bilingües donde se van a juntar los niños y un abuelo, un sabio, un sabia va a ir a transmitir idioma, no solo idioma, también principios, valores sobre nuestros tejidos, medicina, la parte espiritual, todo lo que es la cosmovisión y la cultura, los saberes y conocimientos de la cultura callaguaya. La cultura callaguaya principalmente para informar a este hermoso público quienes siempre están siguiendo este programa con estas entrevistas tan importantes donde buscamos trascender, donde buscamos fortalecer más a nuestras culturas la nación callaguaya principalmente de que se caracteriza. ¿Por qué podemos considerar que es tan importante esta cultura? ¿Cuál es la característica fundamental de esta cultura? La cultura o la nación callaguaya ha sido destacada por su medicina, por su trascender con la medicina tradicional, ancestral que ha recorrido hasta Canal de Panamá, Perú, toda Sudamérica. Eso es lo que lo realza la nación callaguaya, su medicina. Pero dentro de eso no podemos olvidar sus diversos, por ejemplo, en la música, en la artesanía, casi cada comunidad tiene diferentes tejidos, la forma de gobierno mismo es muy diferente, diverso en su lenguaje, en la manera de producir la agricultura es la más sana, la más ecológica, ¿no? Entonces, y también creo que es la única provincia, la única nación que tiene los tres pisos ecológicos. Interesante. Ya que tiene tantas culturas, o sea, la nación callaguaya, la cultura callaguaya es rica realmente. ¿Alguna vez habíamos visitado en donde demuestran el colorido de su vestimenta, de los tejidos? ¿Qué más, aparte del idioma, se está rescatando? Así como, por ejemplo, los nidos lingüísticos, decía usted, ¿en qué lado más se está fortaleciendo para recuperar estas culturas o para fortalecerlo más? Estamos trabajando también con el Ministerio de Cultura, justamente salvaguardando los saberes. mes anterior nomás teníamos la presentación del texto también, ¿no?, de saberes, lo que se ha hecho en los talleres. Ahora estamos iniciando con otro programa, ya presentando un plan de acción para que nosotros podamos recuperar también, ¿no? Y esto engrana justamente con el Instituto de Lengua y Cultura Callaguaya porque también el instituto, una de sus misiones es recuperar, registrar los saberes ancestrales. Entonces, también, no solo la lengua, sino también, por ejemplo, de la medicina, se va a ir registrando todos los conocimientos saberes. Entonces, otro es la parte de los registros y también la parte de la investigación. Hemos hecho un plan, el 2019 es el Año Internacional de las Lenguas Indígenas y para ello hemos elaborado nosotros un plan y estamos trabajando también en base a ese plan las investigaciones. al año vamos a tener un congreso educativo, lingüístico, cultural de la nación y también vamos a ir iniciando con nuestro currículum regionalizado de la nación Callagüey. La investigación que nos comentaba, por ejemplo, ¿cómo va avanzando hasta el momento? ¿Qué cosas más se ha descubierto en esta cultura? Estamos ahorita con una investigación que es práctica y valoración de la lengua y cultura. está en pleno proceso de investigación, estamos viendo más o menos cómo está nuestro potencial en la lengua y en otros conocimientos para un poquito ver qué parte nosotros vamos a fortalecer o qué políticas vamos a tomar decisiones para todo lo que es estos conocimientos y saberes. Ahora Gilata, Mario, hablando del Instituto de Lengua y Cultura, en el Instituto de Cultura y Lengua Aymara, tanto quechua, hay muchos textos escritos en estos idiomas, pero ahora ¿cómo estará en el de Cayahuaia, en el Machajoye? Machajoye, sí. Machajoye, ¿hay textos escritos o cómo se está procediendo? ¿Cuáles son los avances? Hemos hecho la revisión bibliográfica específicamente de la lengua. Se han encontrado tres autores que es el Girol, es uno de los autores que escribe y otro es el Oblitas Poblete y otro, no me acuerdo ahorita el autor, pero hay un texto que he escrito, el último, son tres textos que se han escrito, pero de esos tres textos como que los cayahoyes siempre han mantenido la lengua como secreta, no lo han revelado muchas cosas, entonces, un poquito lo que más se aproxima es el Poblete, a los hablares de los machahoyeques, entonces, también nosotros estamos en ese proceso de escribir un diccionario, no será un diccionario porque escribir un diccionario también es complejo, por lo menos un texto de vocabulario básico que recoja todo lo que son los léxicos del idioma machahoye. Entonces, solamente hay tres autores quienes han escrito el idioma machahoye, ¿el idioma machahoye es tan diferente al quechua? Sí, es diferente en sus raíces, pero lleva casi un 80% de sus sufijos de la lengua quechua, un poquito viendo, digamos, la parte histórica de la lengua en el imperio de los incas, dice que se hablaba dos lenguas que era el incasimi y el runasimi, ¿no? Entonces, el runasimi era el quechua, el habla popular y el incasimi era la lengua secreta más o menos que los reyes incas y con sus consejeros que practicaban un poquito para conquistar, para los actos rituales, para hablar con apus, que son lugares sagrados para ellos. Entonces, de ahí viene el rey del machahoye y entonces era más o menos como un código, como una, como un clave más o menos, ¿no? Pero se ha ido desarrollando también, entonces, mucho se asemeja también a la lengua quechua. Muy interesante, la cultura, la nación callahuaya no solo tiene los tres pisos ecológicos, también podemos destacar idiomas, el aymara, el quechua y ahora el machahoye. Muchos no conocíamos, muchos desconocíamos esta cultura, esta riqueza cultural de esta nación callahuaya, sin embargo, hoy hemos podido enterarnos gracias a nuestro gilata Mario Mamani, quien es coordinador general del Instituto de Lengua y Cultura callahuaya. caray, la caja, la la l Pues agradecerle por su visita a Gilata Mario, en otra oportunidad le estaremos volviendo a invitar a ver cuáles son los resultados de los nidos lingüísticos para justamente informar este tema que me parece tan interesante, enseñar a los niños, a los pequeñitos y esto por los sabios, por los gilatas que ya están cruzando la tercera edad, quienes cargan tanta historia. Agradecerle. Muchísimas gracias. Oazcaik Kami, Oazcaik Ijiz Kich, canal TV Ayala, Yaicita. Justamente este 7 de noviembre ya llega también nuestro aniversario de la declaratoria como Patrimonio Oral Intangible de la Humanidad, declarada por la UNESCO. Vamos a hacer también esto en la provincia de Bautista Veda, en nuestro cabildo sagrado que es el Calla Calla. Bueno, están también cordialmente invitados porque vamos a tener un acto muy especial recordando la declaratoria. Muchísimas gracias. Espero que esto no sea la primera vez. No, Ayaya, ustedes y un saludo enorme a toda la provincia, Bautista Saavedra, a todos los municipios, a todos mis gilatas, mis cuyacas, a esa gente querida que siempre nos sigue por el medio acá de Aviella la Televisión. Gracias. 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 Gracias.